Buscaron por horas, pero no pudieron encontrar el cuerpo de Carlos Gilberto Sandoval Mogollón, un ingeniero que se despistó en el canal de agua ubicado en el distrito de Bellavista, en la provincia de Suyana, en Piura. Pero a quienes sí rescataron a tiempo, fueron a dos compañeras de trabajo de Carlos Sandoval, que viajaban con él en esta camioneta en el momento del accidente. Según testigos, el ingeniero logró romper los vidrios del vehículo y con la ayuda de los pobladores rescataron a las dos mujeres. Sin embargo, el hombre no corrió con la misma suerte y fue arrastrado por la corriente. Personal policial continúa con la búsqueda del cuerpo y el Ministerio Público y peritos de la Comisaría de Bellavista realizan las diligencias del caso.